Bien, aquí vamos a hacer una toma de hoy miércoles, tempranito a las 5 y media de la mañana. Vean a los jinetes, traqueadores. No hay cancha, señores, debido al palo de agua que cayó el día martes. Observen la cancha bastante irregular. Ahí están los trabajadores, entrenadores, los ejemplares parados. Pero no va a haber cancha, aparentemente hoy miércoles, debido a la mala condición de la cancha de La Rinconada. Sobre todo ahí en el poste de los 400 metros, lo que es la recta, aquí están los Pony Boys. Porque la zanja que se hizo aquí en esta zona específicamente es impresionante, imposible. Galopar ejemplares en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué va a suceder. Son las 5 y media de la mañana, hoy miércoles. Fíjense ustedes las irregularidades de la cancha. Muchos baches, mucha zanja. Ahí está el traqueador delgado, observando la pista y varios jinetes para ver si va a haber galopes, ajustes o no. Dudo que con esta pista como está. Ahí está el entrenador Rubén Lanz, como pueden ver caminando Rubén Lanz. Ahí está el jinete, también Ron. Y bueno, vamos a esperar a ver qué va a suceder en el día de hoy. Ahí están los otros trabajadores. Enrique Barrios. Varios trabajadores que están inspeccionando la pista. Vean ustedes la recta final. Bastante irregular la pista del hipódromo La Rinconada. Luego del palo de agua que azotó Caracas. Los valles del Tuy y varias zonas adyacentes. Así que bueno, aparentemente señores, no va a haber traqueo hoy miércoles. Ahí está la toma de cómo está la pista del hipódromo La Rinconada. Hoy miércoles, bien tempranito, a las 5 y media. Apenas aclaró. Le hicimos la toma a toda esa gran fanaticada hípica. Para que observen lo que sucedió hoy miércoles. Luego del palo de agua aquí en el Valle de Caracas. Así que bueno, esperaremos siempre la información por aquí. Portuipismo.net Desde el hipódromo La Rinconada. Ahí viene el Ponyboy. A informar. El popular chocolate. El Ponyboy. Para informar a los entrenadores. Y el tractor llega. Los trabajadores del tractor llegan a las 8 de la mañana. Así que hay que esperar a ver qué va a suceder. Seguiremos aquí. Esperando. A qué va a suceder hoy miércoles. Aquí van a ser los ajustes de la gala hípica. Así que esperaremos. Pues aquí estamos todos. El equipo campeón. Campeón. Están los trackeadores. Están los trackeadores. Está todo el equipo. Trackeadores, personal, jinetes, caballerizos. Ahí pueden también observar a los jinetes profesionales con su respectivo agente. Toda la gente esperando a ver qué va a suceder hoy miércoles luego de ese percance con la lluvia. Regresaremos con más información a través de tuipismo.net.